Ley de Hess La ley de Hess tiene que ver con la energía de una reacción química ¿Vale? Y dice que Si yo tengo que calcular la energía de la reacción química tal Y puedo expresar esa reacción química como suma, resta o multiplicación de números por Las otras reacciones Puedo calcular la entalpía a partir de la entalpía de las otras reacciones Me explico Me dice Calcula la entalpía de formación De la hidracina Que por lo que sea No la puedo calcular ¿Vale? A partir de Estas dos ¿Siempre me tiene que traer la entalpía de las otras reacciones? Por lo menos Una que es la que quieres calcular y al menos otras dos con las que jugas ¿Vale? Entonces te dan la combustión de la hidracina ¿Vale? Y que es menos 534,2 kilojulios Y La formación del agua Entonces tú a partir de estas dos criaturas del señor Esto se hace cuenta A partir de estas dos criaturas del señor Tú puedes conseguir esta Sí, 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 sí Tienes que quedarte con esto Tú tienes que mirar Mira El N2 me tiene que quedar aquí Así que a esta le tengo que dar la vuelta ¿Vale? Da igual lo que haya al lado Da igual Me da igual lo que haya al lado A esta le tengo que dar la vuelta porque el N2 lo quiero ya aquí Y la de la sin Al darle la vuelta me queda allí Pero al darle la vuelta le tengo que cambiar el signo Pues ya la reacción es opuesta Si esta reacción te da energía Si la quiero hacer al revés me quita energía ¿Vale? Entonces yo pongo A esta le doy la vuelta Ya veré lo que hago después Qué pesadena De equivocarse ¿No? Y esta Si el agua hay noctanina ¿Ah? ¿Por qué me la pone, maricón? ¡Ah! Está el hidrógeno aquí Esta la voy a tener multiplicada por 2 Por cojones Para que aparezca aquí un 2 a S2 Y además la tengo que dejar en el mismo orden Porque a que aparece un 2 a S2 Pues esta la multiplico por 2 A esta le voy a cambiar a el ¿Vale? Y esta Le voy a dar igual Pero la voy a multiplicar por 2 ¿Pero por qué? Porque aquí aparece 2 a S2 ¿Tiene que aparecer en mí? ¡Claro! Porque yo estoy buscando esta reacción A partir de estas dos Chaval Si la multiplico por 2 Esto lo tengo que multiplicar por 2 Pero nada No, no, no Nada Y ahora fíjate lo que pasa Ojo Bueno, lo puedo escribir 2 Pero ¿Para qué? Esto Con esto fuera ¿Vale? Y esto con esto Fuera Y me queda La reacción que yo buscaba ¿Y solo hay que hacer eso? Nada más ¿Qué quiere? ¿Solo buscar la primera? Nada más Buscar la combinación Que hace Que de esta Entonces la combinación es Una vez No Les doy la vuelta a la primera Más Dos veces la segunda Y hago lo mismo Con las entalpías Es decir Las entalpías Les doy la vuelta a la primera Menos 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 534,2 Y en la segunda La multiplico por 2 Qué bonita la química ¿Eh? No ¿Cómo, cómo, cómo? Que lo voy a todos los días Y dice Eh ¿Os gusta la física? Y se trata Todavía la hace No Sí, sí, sí Es que es mejor Que yo he hecho más famos A mí no Ahí está Shhh Shhh ¿Esta es que viene de Canarias? Se suma Porque lo ha sumado ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Muchas gracias Y No Muchas gracias Sí